Mira el sol, mira el otro Que lindo Que calentito hasta ahora Como te ves el juez, eh Esa bruma no nos deja, a ver, gile Vamos a meter A ver, un gilito más No, vamos a quedar por acá No, no Que lindo Que te pareció Daniel El puente de Zárate debería de estar por allá No lo vamos a ver El parapente, mirá, ya viene Puedes hacer unos péndulos Me entraba yendo sin bien ganas Si no te disfruta el al parecer que está divino Precioso Es otro pueblo, Cucuyú Bien chiquitito Vamos a dar un poco de, que te parece Un poco de vitamina Vale Ah, me hace la panza Posquillas Qué te parece Vamos de vuelta Vamos Vale